Otro golpe a mi libertad, tierra más eterno, en la placa de la realidad, todo huele a muerto, las protestas sin detalle, reconvertidas a negocio, controlar lo que debe suceder, a base de huevos subidos. Otro golpe, bajo las fuerzas de siempre, vamos, desvamos. Se ven las caras de los perdedores, marcas de rabia, que hacen las razones a tu alrededor, mira y dime lo que ves a la generación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!